Nos vinimos en esta linda mañana de sábado, porque bueno, aquí en San Balú no paran las novedades, siguen creciendo y bueno, de eso se trata, ¿no es cierto? Chicos, cuéntenos un poco por qué estamos en esta mañana hoy aquí. Bueno, ante nada, buen día. Muchas gracias por estar acá. Bueno, contarles a todos que gracias a Dios hemos podido cumplir un sueño tan esperado, que era el de la pile climatizada. Si bien ya veníamos con dos temporadas de verano, hoy en día podemos dar comienzos, si Dios quiere, el lunes próximo, el lunes 17. Hoy vamos a hacer una pequeña inauguración, pero el lunes ya vamos a arrancar con todas las actividades normales, con lo que es la pile climatizada, algo que por ahí deseamos tanto y bueno, gracias a Dios hoy lo podemos contar y hacer realidad. Bueno, pero me imagino, ya te vimos muy emocionada cuando inauguramos la pileta, cuando vinimos a compartir con ustedes este momento. Bueno, me imagino que esto también es un paso más, pero es un paso además muy importante y como bien decía Mela, un sueño cumplido. Sí, la verdad que, bueno, gracias por acompañarnos como siempre. Sí, la verdad que es un sueño hecho realidad y como dice Mela, gracias a Dios y a toda la gente que nos acompañó y nos apoyó y confió, porque confiaron desde el minuto cero. Hay un par de alumnas mías que le llaman proyecto locura a esto y la verdad que sí, que fue un proyecto locura. Y bueno, hoy más que nunca queremos agradecerle a toda esa gente que confió desde el minuto cero, que nos acompañó en todo sentido, porque es un esfuerzo y un sacrificio increíble. Somos como una gran familia, digo yo, y todos colaboraron desde su lugar, así que no quiero nombrar a nadie para, no, porque es mucha gente la que nos apoyó y nos acompañó en todo. En todo, así que eternamente agradecidos y bendecidos y bueno, ahora a trabajar. Bueno, esto es interesante lo que recalcás, porque desde el minuto uno, como bien decís vos, la gente los acompañó muchísimo. Es más, cada vez que preguntábamos nunca tenían cupo. Sí, es que hoy no tenemos cupo, tampoco. Es feo por ahí cuando la gente nos pregunta y decirles que no hay lugar, pero es una bendición que podamos abrir la puerta de la pileta ya con más de 200 personas inscriptas, así que nada, felices, bendecidos y fundamentalmente eso, agradecidos a toda la gente que, como te vuelvo a repetir, nos apoyó y más que nada confió, confió en nuestro proyecto Locura y confió en nuestro trabajo y en nosotros como personas fundamentalmente, así que gracias, gracias, gracias infinitas a todos. Ok. Chicos, ¿qué días están dando? Porque sabemos que también abarca casi todas las edades. Sí, bueno, como te decía, nosotros si Dios quiere arrancamos el lunes y arrancamos a partir de las 7 y media de la mañana, de las 7 y media hasta las 8 de la noche, hasta las 20 horas. Desde ahí hacemos horario corrido, no paramos en ninguna hora, obviamente que se iban cambiando todos los grupos, el estímulo dura una hora, ¿sí? Y bueno, después puede ser dos veces por semana, tres veces por semana, una vez por semana, depende de la actividad que quieran hacer. Es a partir de los 4 años lo que es escuela de natación y lo que es acuallín es libre, ¿sí? Obviamente que hacia arriba también es libre y después, bueno, tenemos que ir viendo, obviamente, la edad que tiene cada persona como para poder acomodarlo en los grupos, ¿sí? Y eso no es que está armado solamente por horario, sino que también por grupos, por edades y por niveles, ¿sí? Todo eso también depende, si no sabe nadar, si sabe nadar poco, si sabe nadar mucho, si entrena, si compite. Entonces está todo diagramado como para que cada uno tenga su lugar dentro de lo posible, obviamente hasta que en un momento no tenemos más espacio. Pero bueno, esa es la idea y trabajamos de lunes a viernes, ¿sí? Solamente de lunes a viernes. Perfecto. Bueno, esto es interesante y además, esto, ¿no? Que la pileta ahora va a estar trabajando todo el año. Sí, bueno, ese es el objetivo principal, ¿sí? Poder trabajar. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un número importante de gente que compite también, no solamente que viene a escuela de natación. Y bueno, el objetivo era ese, poder brindarle durante todo el año y personas que también, como hacen con ella, con actividad física, en el cual no pueden dejar por prescripción médica. Y hoy, gracias a Dios, podemos brindarle todo el año, que era lo que buscábamos desde hace tiempo, ¿sí? No es fácil, más por la situación del país y todo eso, pero bueno, como dijo ella, la gente nos acompañó, nos acompañó desde un principio. Y gracias a eso, hoy en día, podemos llegar a este objetivo, a este logro que realmente era lo que queríamos. Y bueno, y por otra parte, poder brindarles a ellos también toda esa actividad que estamos buscando. ¿Cuántos años hace que inauguraron por primera vez? Nos trabajamos, o sea, esta es la segunda temporada de verano que hicimos. Y la de la climatizada es la primera y, como os dijiste, ahora, si Dios quiere, ya no paramos más. Porque, bueno, después, para la temporada de verano, se saca la carpa y, bueno, seguimos todo el año, si Dios quiere. Exacto. Ha sido, como bien decía Mila, seguramente un gran desafío. Desde el inicio, un gran desafío tener la pileta, pero además, el hecho de que la situación del país y la economía fue un obstáculo en algún momento. Y el obstáculo económico lo tuvimos todo el tiempo, porque, bueno, ya te digo, desde que arrancamos, con nuestro mentor, que es mi hermano, que vive en Corrientes, que ya te lo hemos contado en alguna oportunidad, que fue el que nos incestivó a este proyecto locura. O sea, eran unos números y después, bueno, viste cómo está la situación del país. Fue terrible. Por eso te digo, fue mucho sacrificio, mucho esfuerzo en todo sentido. Pero, bueno, así hubo mucha gente que nos ayudó y que nos acompañó en todo momento. Así que, nada, simplemente agradecidos por eso. Bueno, listo, se logró. Ahora a disfrutar. Hoy tenemos la bendición también del Padre, que también es importante. La gente que los acompaña. Chicos, felicitaciones y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, nuevamente, déjame agradecer, obviamente, a todas las personas que nos acompañan y a todas aquellas personas ajenas que por ahí no pertenecen a este proyecto o a la natación, pero que han hecho lo posible en el caso del gas, en el caso de todas las personas que han trabajado con nosotros, con la lona, con todo el tema de la estructura. Son personas que se han brindado 100% como si fuesen personas que estuvieron todo el tiempo al lado nuestro y realmente no. Las hemos conocido muchos con esta actividad y, bueno, de corazón estamos muy agradecidos a todos ellos. Eso, perdón, eso es lo que sentimos, que personas que casi ni conocíamos se pusieron al hombro en nuestro proyecto personal como si fuera propio. Y es lo que dice Mela, desde Juan Pablo de Otavio, Enzo Jofré, su papá, las personas del gas, todos los que nos acompañaron, Leo Blot, que fue también eternamente agradecido, llamarlos sábado, domingo, a cualquier hora, estar disponibles, pero 100%, la verdad que eso es una bendición, porque gente que casi no nos conocía y, bueno, y nos ayudó increíblemente. Así que nada, gracias. Agradecerles a todos, sí, también al Padre por venir, por hacer la bendición de la Pile. Bueno, esto, queríamos mostrarles esto con simples palabras y contarles solamente esto. Estamos felices, ¿sí? Poder llegar a nuestro objetivo, que era la Pile. Obviamente, gracias a todos ustedes, ¿sí? Desde el principio al final. No quiero nombrar a nadie, porque sé que si no me había olvidado de alguno, tanto desde que hicieron todo el tema de la obra en sí, hasta los que han colaborado en lo económico, en lo personal, en el estar, ¿sí? Y en el apoyar, ¿sí? Ya con eso hemos logrado esto. Si bien todos saben que por ahí faltan algunos detalles como para poder culminar todo lo que es la obra, hoy en día podemos dar gracias que tenemos todo calefaccionado, listo para poder arrancar el lunes y, bueno, de corazón, darle las gracias. Ahora en un ratito, bueno, ahora va a hablar Vero, en un ratito el Padre va a hacer la bendición, después los chicos se van a tirar, ¿sí? Para inaugurar la Pile, los que se van a animar. Y si hay algún adulto que se anima, también después se puede tirar. Así que, bueno, desde ya, muchísimas gracias de mi parte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les gusta? No, yo voy a decir una sola cosa. Saben el agradecimiento profundo que tengo en mi corazón con toda la gente que nos sigue y que confió en nosotros, como dije recién en la nota, desde el minuto cero. Y confió en nosotros, en nuestro trabajo, como personas. Así que eso es impagable, eternamente agradecido. Agradecida y agradecidos y en familia. Lo que quiero decir es, y es lo último, si hay alguien que nos puede dar cátedra de humildad, de trabajo, de tesón, de fuerza y de todo eso, es José Luis Menéndez. Así que yo pido un aplauso enorme para que ustedes lo saben bien. Todas las personas que están acá nos puede dar cátedra de todo eso. Así que, nada, eternamente agradecidos. Y a nuestros dos angelitos de la guarda que desde algún lugar nos guían. Gracias, gracias, gracias. Gracias.